En mis viajes, en todo el proceso que he vivido durante toda mi vida, viajando por diferentes países, experimentando diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de alimentarse, diferentes formas de trabajar y de vivir, tuve una gran experiencia que quería hoy compartir contigo y quiero llevarte a esta reflexión, ya que estoy yo reflexionando en ella estos días. Bueno, pues he conocido muchas formas diferentes de relacionarse en diferentes culturas y hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque cuando conectaba con personas que eran mucho más indígenas, como podían ser personas de comunidades pequeñitas en Brasil o en Indonesia, que estuvimos yo y mi familia viviendo en una comunidad, en una comunidad de personas indonesas, específicamente en Bali, una familia balinesa, estuvimos viviendo con ellos dentro de su casa familiar. También, bueno, pues con los indios, con los indios chilotes también en Chile, bueno, pues determinadas experiencias que he tenido que he experimentado con, bueno, pues con culturas y con comunidades de este tipo que mueven una información y que sostienen y mantienen una información ancestral, ya sea más consciente o menos, pero que están viviendo bajo unas leyes universales que ellos siguen manteniendo, pues hay un tipo de relación muy diferente a la que tenemos hoy día nosotros en nuestras vidas diarias, en esta parte del mundo. Entonces, bueno, pues es algo que siempre me ha llamado la atención, porque para mí fue cuando yo empecé a entrar en contacto con estas culturas y con estas personas y a vivir y a convivir con ellas, me di cuenta de que ahí existía para mí un sentido, existía algo que conectaba realmente con mi corazón y con mi forma de entender la vida. Y eran esas relaciones mucho más sanas de las que yo había vivido normalmente, pues en mi familia, en el lugar donde vivía, con amigos y bueno, con todas estas experiencias que había vivido, ¿no? Entonces realmente conectaban y para mí había un sentido de armonía en esto. ¿Por qué? Porque vivía mucho la, y es de lo que siempre hablo, ¿no? Vivía mucho la integración, vivía esa sensación de que todo el mundo es importante en estos grupos de personas. Todo el mundo tiene una cualidad, sea quien sea, haya venido de donde haya venido y hable el idioma que hable, todo el mundo tiene un espacio y un lugar en estos sitios. Es perfectamente respetado tal y como es. Entonces, bueno, pues siempre que en mi vida diaria estoy viviendo algún acontecimiento con las relaciones, que realmente me hace dudar de si yo realmente, bueno, pues me estoy relacionando armónicamente o no, o qué está sucediendo en mí. Me doy cuenta de esto, ¿no? De que hay, al nivel de relaciones sociales, hay mucha desarmonía en las relaciones y en las formas de comunicarnos. Por supuesto que todo lo que vemos delante de nosotros es un reflejo de lo que está sucediendo dentro, pero hay, a un nivel muy grande, hay un inconsciente colectivo en el cual todos nos estamos relacionando de esta forma. Yo recuerdo mi primera experiencia en Brasil, en el Fórum Social Mundial, en el cual, bueno, yo me fui allí sin tener alojamiento y sin nada, simplemente, bueno, pues sabía que se iba a este acontecimiento y que iba a ser el último Fórum Social Mundial que se iba a convocar en Porto Alegre. Y mi experiencia allí fue impresionante. La verdad que me encontré con una gente realmente nativos de allí, con una gente que me demostró claramente lo que significan las relaciones armónicas. ¿Qué me sorprendió de esto? Que yo nunca había vivido en mi país, que nunca había vivido en mi entorno, ni en mi familia, ni con amigos, que realmente era impresionante, como daban valor a cada persona que aparecía, a cada persona que se intentaba integrar en los grupos cuando estábamos sentados. Yo ahí realmente descubrí una ley universal fantástica y reconecté con lo que yo realmente quería y con lo que yo, con esa ley que estaba en mí, porque todo era riqueza. Pero fijaros, la riqueza mayor y la lección mayor era que cuantas más personas compusieran ese grupo en el que estábamos, más felices estaban estas personas porque lo que hacían, esas personas nuevas que entraban, lo que hacían era aportar ese pedacito de la diversidad, aportar esa riqueza que cada persona, que cada uno de nosotros como individuos tenemos. Estemos en las condiciones que estemos, vivamos lo que vivamos, estemos aprendiendo lo que estemos aprendiendo, nos confundamos como nos confundamos. Cada una de las personas que aparecían en ese círculo eran bienvenidas, eran bienvenidas porque aportaban al grupo, porque realmente eran imprescindibles. Este vídeo os lo estoy haciendo al lado de esta imagen de la flor de la vida porque esto es exactamente lo que quiere decir este entramado tan bello y maravilloso que podéis ver aquí. Realmente cada pedacito de todo lo que os encontráis en vuestro día a día os enriquece la vida. Y darle pie a entrar y no rechazarlo y sacarlo realmente va a hacer que tengáis experiencias fantásticas porque incluir es integrar, porque integrar es muy importante, es muy importante para enriquecerse, porque dar valor a todo lo que se te presenta delante y saber ver la belleza de las personas que tienes enfrente es lo que te hace ver tu propia belleza. Si hay algo que estás rechazando y si hay algo que estás sacando realmente es porque hay algo que no estás aceptando en ti. Bueno, quería haceros este vídeo porque realmente es muy importante para mí las relaciones. Yo vivo procesos bastante intensos e interesantes en mi vida a través de las relaciones y de entender esta trama que sucede en el día a día, ¿no? Con las relaciones sociales, con cómo nos relacionamos unos con otros. Y bueno, pues quería compartiros esta experiencia, pues si os hace un clic y os ilumina como a mí me ilumina y me hace conectar con esa parte de mí cada vez que estoy viviendo un momento aquí en el país en el que estoy viviendo ahora, en España, cada vez que veo un momento en el que no se aprecia la diversidad y las cualidades de cada persona y que hay grupos cerrados y que no se incluye a todo el mundo por igual y que no se da valor, no nos damos valor a nosotros mismos, por lo tanto somos incapaces de dar valor a todo lo que nos rodea, pues hacerte esta reflexión para que, bueno, pues si así lo sientes puedas llevarlo a tu vida y a tu día a día y a tus relaciones, porque es de un crecimiento y de una satisfacción interna cuando aceptas, cuando haces bienvenida a las personas que entran, aunque no te sepas comunicar con ellas porque no hablen el mismo idioma que tú, aunque sean diferentes a ti, porque quizás se comporten de forma extraña y tú no lo entiendas, pero estoy segura de que ahí hay un gran mensaje para ti de que ahí hay un gran mensaje para todos, para descubrir nuevas maneras de hacer las cosas para descubrir nuevas cualidades, estoy segura de que hagamos esa apertura a lo nuevo, a lo desconocido a lo que nos resulta extraño, puede aportar grandes beneficios a tu vida entonces, pues te invito a, cada vez que te encuentres a una persona que realmente ves que es diferente en vez de excluirla o decir, uy, esta persona que rara es y darte la vuelta mirarla desde otra perspectiva y abrirte a esta ley universal de la integración porque vas a enriquecerte, estoy segura de que muchísimo así que, pues nada, como siempre os comparto esta reflexión es para mí un placer realmente compartir estas experiencias que he vivido estas leyes universales que he conocido en todo mi caminar y mis viajes y sobre todo la información tan interesante y tan importante de volver a recordar que mueven estas culturas que guardan una información ancestral y unas leyes armónicas que es muy importante que las traigamos a nuestro día a día para empezar a comprender cómo funciona la vida y cómo podemos relacionarnos de una forma más sana con nosotros mismos a través de relacionarnos con los demás de esta forma también bueno, pues eso es todo un placer, como siempre, compartir contigo y nos vemos pronto chao